La la lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, el segundo programa de la quinta temporada. Estamos muy contentos y contentas porque seguimos construyendo el futuro, seguimos trabajando para que podamos encontrarnos, agradecerles también esa permanencia. y hoy tenemos un tema importante porque vamos a hablar de la importancia de los otros, la importancia del compromiso. Ya saben que en este programa hablamos desde esa posición, desde esa perspectiva que nos da el psicoanálisis, que nos ayuda a abrirnos esa realidad y ayudarnos a construir las palabras venideras para construir una vida mejor, para que sea posible. Vamos a hablar de eso, del compromiso, y también contamos con la presencia de nuestra compañera Magdalena Salamanca, psicoanalista del Grupo Cero, que nos va a hablar también en la sección de preguntas y respuestas acerca del amor y el deseo en las relaciones de pareja. Y contamos también con Clemos Lunís, nuestra compañera psicoanalista, también para hablar del compromiso y la importancia de los otros. Así que continuamos también en la poesía, la música y esas píldoras vitales que tanto nos ayudan a nuestra energía de la semana. Muy bien, muchas gracias y continuamos. La 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 Hoy no Daría Nada por Nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caer. Un hombre contando sus dineros es tan pobre como el que solo tiene para contar sus sueños. En los dos casos la pobreza reside en la compulsión a contar. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. La 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 la. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir que como cada lunes pues contamos con la presencia de nuestra querida Clemos Lumis que vamos aquí conversando. ¿Qué tal Clemos cómo estás? Muchas gracias Laura muy bien gracias por seguir contando conmigo. Y pues bastante bien, bastante bien La verdad que estoy bien arropada Bien arropada de un montón de actividades y de gente Así que es más fácil la vida Aunque también es verdad que hay que decir que Estar rodeada de gente también tiene sus puntos Es decir, que no siempre las relaciones sociales son todo placer y todo amor Claro, eso vamos a traer al programa hoy que solo no se puede Que la libertad requiere de compromiso Porque libertad no es hacer lo que a uno le da la gana Es con los compromisos donde uno va generando su libertad Y la libertad de ese primitivo que hay en nosotros Que nos diferenciáramos en la manera de renunciar a nuestro deseo De encauzar ese deseo hacia actividades Situaciones que te enganchen fuertemente a la realidad Y que te permitan, pues bueno, como tú dices también Muchas veces en las relaciones hay que aprender a lidiar Con todos esos afectos que a uno le van a surgir Y que hay que renunciar a ese primitivo Y construir también el amor y la producción en las relaciones Procurar no desviarse uno de ese espacio donde es necesario generar Que estamos viendo épocas de conflictos Bueno, de situaciones que se abordan a lo largo de Si vemos la televisión, los informativos Pues hay situaciones que se pueden transformar Sin ser muy pretenciosos, pero dentro de nuestro campo De nuestra comunidad, de nuestro espacio Si cada uno puede trabajar un aspecto de ello Ese aspecto de nuestro ser humano Podemos alcanzar que en nuestro pequeño lugar Pues también se puedan producir efectos Y que uno pueda escuchar al otro Que se pueda, en lugar de construir la guerra, el conflicto Se pueda trabajar para este hacer Y para construir algo mejor de lo que muchas veces se plantea ¿No? Separaciones, rupturas Aunque a veces son necesarias Pero en otras ocasiones vemos que uno muchas veces Se tiene que separar de sí mismo De cosas que a lo mejor uno se tironea Y que... Ideas Porque no es nada más que una idea No es que tengo que cambiar de no sé qué, no sé cuánto Es más, ¿no? Cuando decimos, pero claro Cambiar, canjear una idea por otra A veces es bastante difícil Porque uno tiene una relación particular con las ideas Parece que son suyas Que le pertenecen Es como que hay esa relación Pero cambiar una idea Permite esa cosa de la cual tú hablas Es decir, separarse de una idea Sobre sí mismo que permita ser otro Claro, lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué ideas Qué prejuicios Qué forma de pensar Dirige nuestra vida Ahí está el psicoanálisis Que nos ayuda a interpretar la realidad psíquica en la que estamos Porque muchas veces venimos de familia Que nos transmiten una serie de frases Una exposición en el mundo En tu relación con el mundo La familia Las relaciones amorosas La producción El dinero Que claro, luego Eso es como si tuviéramos un código ahí en nosotros Que no nos damos cuenta Pero cuando nos ponemos frente a la realidad En nuestra forma de vivir Y de producirnos en la vida Vemos que ahí podemos investigar Y producir desde el psicoanálisis Cuál es la ideología Y la forma de pensar Las frases Que están guiándome A producir una vida Y no otra Entonces, claro Por eso el psicoanálisis te ayuda a producir Una amplitud Y una Digamos Una transformación En ese pensamiento autómata Que nos dirige sin darnos cuenta Entonces Es principal también para esa libertad ¿No? Solo no se puede ¿No? Porque es necesario comprometerse a algo también Que uno le pueda ayudar a elaborar quién es Sobre todo quién es Y producir lo mejor de sí mismo ¿No? Si no Va uno sin darse cuenta Con esas frases enchufadas Dirigiéndose Hacia un lugar que igual no se encuentra bien ¿No? Está lindo Está lindo eso De producir lo mejor de sí mismo Es decir Conseguir Poder ser Lo mejor que pueda ser Es decir Que no voy a ser un genio Pero puedo llegar a ser Lo mejor Lo mejor posible Porque a veces hay trabas Que me impiden Ser mejor De lo que podría llegar a ser Claro Está muy bien Pero yo creo que También Primero existe esa tendencia A pensar que Hay que ser independiente Pero independiente Se puede ser económicamente Eso es muy importante Porque así uno puede Decidir las cosas Y va a seguir comiendo Teniendo un techo Pagar la electricidad Y el teléfono Pero otra cosa Es al revés Es que está muy bien Ser dependiente De muchas personas Ya eso De mismo Interdependencia Que no necesitamos Pero que Claro Porque además Es lo que nos pasa Es decir Gente independiente No existe Sino económicamente No se puede existir Es decir Que yo para Bueno Nosotras Para poder hacer ese programa Mira la cantidad De gente Que está trabajando Por cierto Muchas gracias a todos Los que permiten Que ese programa Pueda hacer Pero va más allá De la gente Que conocemos ¿No? Que va más allá Entonces es decir Que cada vez Que hacemos algo Dependemos Del trabajo De otros Y tenemos que Para poder hacerlo Aceptar que el otro Pues a veces llega tarde Pues a veces No lo hace del todo bien O no a nuestro gusto Porque a veces No es ni bien Ni mal Es diferente A lo que Nos hubiese Gustado a nosotros Que nosotros También tenemos gustos Y queremos imponer Nuestros gustos Y entonces Como no es nuestro gusto Y entonces Te reconoces ¿No Laura? Estás ahí Con una sonrisa Todos nos reconocemos En eso Por eso es importante Que la libertad Viene con esas ideas Que uno tiene que seguir Ese principio Ese guión Que tiene que dirigir Tu vida No tus gustos Y no es una locura Si no cada uno Hace lo que le da la gana Entonces Yo eso lo aprendí Que hay que hacer Lo que te conviene Aunque te pelees Aunque no quieras Aunque no te gustes Pero no es los gustos Lo que te va a permitir Construir tu vida Porque si no Te quedas tomándote el biberón Por así decirlo Porque te quedas ahí enganchado A una cosa infantil Que no te conviene para nada No te conviene Al adulto Lo infantil No le conviene Nos quedamos con eso entonces ¿No Clemos? Y ya nos vemos La semana que viene Seguimos hablando ¿Te parece? Perfecto Por supuesto Si quieres darnos tu teléfono También por si alguien Se quiere poner en contacto Iniciar su análisis Por favor Mi número de teléfono Es el 626-89-0234 626-89-0234 Muy bien Pues muchas gracias A ti Laura Y un abrazo a todos Adiós Hasta luego Si el deseo no está en la pareja ¿Quiere decir que ya no hay amor? ¿Que esa relación no funciona? El deseo y el amor Son dos instancias distintas Dentro de la relación ¿Vale? El amor Cuando se establece Dentro de la relación Pues se establece A través de pactos Entre los dos miembros De la relación Y genera Una continuidad Que no es lo mismo Que el periodo de enamoramiento Que es Un periodo de enamoramiento Un periodo de enamoramiento Que permite la unión De esas dos personas Pero que no es del todo real ¿Vale? Porque en el periodo de enamoramiento Uno idealiza al otro ¿Vale? Por eso cae ese periodo de enamoramiento Y entramos en el momento del amor Que es lo que establece una solidez dentro de la relación Aparte El amor trabaja para la especie ¿Vale? Es lo que nos ayuda a unirnos Para perpetuar la especie Si no nos amáramos Sería muy difícil Generar una continuidad El deseo Es otra cuestión El deseo puede estar trabajando Para el amor Para la pareja Para la unión O también puede estar trabajando Para la hostilidad Para la separación Para la ruptura ¿No? El deseo es Digamos El motor de nuestra vida Y a veces No coincide Con lo aparente En la conciencia Sino que Aparece Totalmente Disfrazado Yo puedo decir Que deseo mucho a una persona Pero jamás tengo Por ejemplo Encuentros No solamente íntimos Con esa persona Sino conversaciones O momentos Que podríamos denominar De pareja ¿Vale? Entonces el deseo Puede estar Trabajando A favor O puede estar Trabajando en contra Pero siempre está ¿Vale? Eso es importante Siempre está Cuando uno está Posicionado En contra de la relación En la discusión En la falta de comunicación No es que no tenga deseo ¿Vale? Sino que mi deseo Es ese ¿No? Es destruir la relación Entonces bueno Son cosas distintas ¿Vale? Y no quiere decir Que esté acabada La relación Siempre tenemos Que nos cuenta De que hay Como una doble Instancia En el ser humano En lo que aparenta Y lo que pasa Y lo que pasa Realmente ¿Cómo se puede Mantener el deseo En una relación? Bueno Aquí no hay ninguna duda ¿Vale? El mantenimiento del deseo Tiene que ver con un trabajo ¿Vale? Uno puede trabajar En una dirección A favor de la relación Generando Encuentros Conversaciones Trabajando la ternura Que es súper importante Dentro de la relación No solamente El campo sexual O puedo trabajar En contra ¿No? Distanciándome Generando silencios ¿No? No permitiéndome El contacto físico ¿No? Entonces Depende para dónde Estoy trabajando Pues voy a provocar Un tipo de relación Diferente Lo cual tampoco Quiere decir Que si estoy trabajando En contra de la relación Se tenga que generar Una ruptura ¿Vale? Porque a veces Hay parejas Que viven eternamente En una discusión Y ojito Con quitarles eso Que les une ¿No? No pueden vivir El uno sin el otro En esa discusión ¿No? Entonces Siempre, siempre Tenemos que tener en cuenta Que El ser humano Es muy complejo ¿Vale? Cuando se juntan Dos seres humanos Hay dos complejidades Y Hay que aprender A escucharles A cada uno En su individualidad Y en su Ser conjuntos ¿No? En esa relación De pareja Para poder Pues Acompañarles En el proceso De transformación Y de mejora Por supuesto ¿No? Sea cual sea A la mejora Porque a veces La mejora Es la separación No se sabe ¿Cómo saber Cuando la pareja Está ya rota Y hay que tomar La decisión De separarse? En relación A esta pregunta Pues Y diciendo Continuando Con la pregunta Anterior Evidentemente Cada caso Es único ¿Vale? Cada ser humano Es único Pero cada pareja Es única Única ¿Vale? No hay dos parejas Iguales Entonces Hay tantas formas De amar Como parejas Sobre la tierra Entonces También A veces Aunque no lo creamos Hay amores Complejos ¿No? No exactamente Cariñosos No exactamente Tiernos No exactamente Con una comunicación Fluida Pero Que se sostienen ¿Vale? Que se sostiene La relación Pues con discusiones Con Desencuentros Con situaciones Complejas Pero Que no entres A intentar Separar Esas relaciones Aunque Ellos crean Que Quieren separarse Entonces No podemos Dejarnos Guiar Por lo que vemos Y esto Vamos Es que Si damos Una vuelta De 360 grados Sobre nosotros mismos Vamos a ver Un montón De parejas Donde Dices Pero ¿Cómo pueden seguir Juntos A pesar De cómo se llevan Y de cómo dicen Que Pues es que Es eso Lo que les une Ese es el pacto Entonces ¿Cuándo decir Que una pareja está rota? Cuando se rompe Antes No hay No hay ruptura No hay ruptura ¿Vale? Es cuando se rompe Es cuando se rompe Antes Es todo Como hemos dicho antes Trabajo ¿Vale? Si llegan a terapia Y si no llegan a terapia Evidentemente Pues será lo que sea Pues será lo que sea Pero El trabajo terapéutico Tiene que ser En la consulta De Clarice del otro lado de la mesa. Más tarde, cambie de mesa. Cuando salga, intente caminar por el otro lado de la calle. Después, cambie de camino. Camine por otras calles, con calma, observando los lugares por donde pasa. Tome otros ómnibus. Cambie por un tiempo el estilo de su ropa. Regale sus viejos zapatos. Camine descalzo algunos días. Tómese una tarde entera para pasear libremente por la playa o por el parque, escuchando el canto de los pájaros. Mire al mundo desde otras perspectivas. Abra y cierre los cajones y las puertas con la otra mano. Duerma del otro lado de la cama. Después, intente dormir en otras camas. Mire otros programas de televisión. Compre otros diarios. Lea otro tipo de libros. No haga del hábito un estilo de vida. Ame la novedad. Duérmase más tarde. Duérmase más temprano. Aprenda una palabra nueva cada día en otro idioma. Corrija su postura. Coma un poco menos. Elija comidas diferentes, nuevos condimentos, nuevos colores, nuevas delicias. Intente lo nuevo todo el día. El nuevo lugar, el nuevo método, el nuevo sabor, el nuevo modo, el nuevo placer, el nuevo amor, la nueva vida. Intente. Busque nuevos amigos. Haga nuevas relaciones. Almuerce en otros lugares. Vaya a otros restaurantes. Tome un nuevo tipo de bebida. Compre pan en otra panadería. Almuerce más temprano. Cene más tarde o viceversa. Elija otro mercado. Otra marca de jabón. Otra crema dental. Báñese en nuevos horarios. Use lapiceras de otros colores. Vaya a pasear a otros lugares. Ame mucho. Cada vez más. De modos diferentes. Cambie de cartera, de billetera, de valijas. Cambie de auto. Compre nuevos anteojos. Escriba otras poesías. Tire los relojes viejos. Quiebre delicadamente esos horrorosos despertadores. Abra una cuenta en otro banco. Vaya a otros cines, otros peluqueros, otros teatros. Visite nuevos museos. Cambie. Acuérdese que la vida es una sola. Y piense seriamente en conseguir otro trabajo, una nueva ocupación, un empleo más like, más placentero, más digno, más humano. Si usted no encuentra razones para ser libre, invéntelas. Sea creativo. Y aproveche para hacer un viaje relajado, largo y si es posible sin destino. Experimente cosas nuevas. Cambie nuevamente. Experimente otra vez. Usted seguramente conocerá cosas mejores y cosas peores que las que ya conoce. Pero no es eso lo que importa. Lo más importante es el cambio, el movimiento, el dinamismo, la energía. Solo lo que está muerto no cambia.